La Policía Nacional reporta el cierre de varios establecimientos con venta y consumo de licor en algunas veredas del municipio que se encontraban violando los decretos municipales y nacionales. Estos cierres se dan según las autoridades de policía, ya que en algunos de estos espacios se presentaron varias riñas en días pasados. La Policía Nacional en el municipio de Sonzón está realizando diferentes operativos en coordinación con nuestro Ejército Nacional para llegar a aquellas veredas en las cuales tenemos conocimiento de que se están presentando situaciones de ruidos que afectan la tranquilidad de las personas. Es por esto que el día de ayer, viernes 19 de junio, hicimos dos cierres de establecimientos en la vereda de Las Cruces. De igual forma, hicimos un cierre de establecimientos en la vereda de Aures Arriba. Informarles que todos esos requerimientos están siendo atendidos. De igual forma, la Policía Nacional llegará donde lo requiera la comunidad. Estos cierres se deben principalmente a que estos establecimientos están funcionando sin ninguna documentación que acredite su legal funcionamiento. Y segundo, están violando el decreto nacional que impide las aglomeraciones dentro de establecimientos ciertos al público. Y fuera de eso, como un agravante, están expendiendo licores o bebidas alcohólicas. Debido a que los locales comerciales con venta de licor en Sonzoni en Colombia están cerrados, a razón de la pandemia, en las veredas, aprovechando en ocasiones que algunas quedan alejadas, se han dedicado al comercio de bebidas embriagantes. Uno de los casos que se presentaron en el primer fin de semana de estos tres puentes festivos que tenemos de seguido ocurrió en Las Cruces. Allá dentro de un establecimiento se generó una riña, la cual ocasionó dos lesionados con arma blanca. Es por esto que la Administración Municipal decide crear estos decretos. Muy importante para nosotros, porque a través de estos decretos, esas herramientas, podemos actuar y podemos controlar la venta y consumo de licores en cualquier sitio del municipio de Sonzoni, ya sea urbano o rural. En la zona urbana no se ha presentado ninguna situación de orden público. El comportamiento de los ciudadanos ha sido muy bueno. La invitación es a que sigan realizando las actividades dentro de sus hogares sin perjudicar o sin afectar la tranquilidad de los vecinos. Por otra parte, diferentes hurtos se han presentado en el sector conocido como La Quecera, al parecer por el mismo delincuente. De igual forma, queremos invitar a la comunidad en general, especialmente a las personas que viven por el sector del barrio Llanitos, por los lados de La Quecera, a que denuncien, ya que tenemos información de que hay una persona que se ha estado hurtando unos elementos de unos establecimientos que quedan en dicho barrio. Nosotros ya le estamos haciendo seguimiento, de igual forma estamos tomando las entrevistas, pero es muy importante que si ustedes, especialmente las personas del sector de Llanitos, tienen algún inconformismo en contra de este ciudadano, por favor se acerquen a las instalaciones policiales, pongan en conocimiento y aquí, con el mayor de los gustos, les recibiremos la respectiva denuncia. Se recuerda a los ciudadanos que durante este puente festivo y el próximo, todavía rige la ley seca en todo el territorio municipal.